Mis queridos Ouyitis Ya tienes tu bracito bien, a ver Wow, hazle así Ay, muy bien ¿Qué están viendo? Isabel, a ver el diente ¿Qué te trajo el ratón? ¿Quinientos? ¿Quinientos qué? ¿Qué? ¿Qué vemos? Puras niñas, tú estás viendo niñas ¿Ya? Vamos a caminar Vamos a caminar, caminar sí Muchos juguetes, wow Caminar, 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 caminar Cárgalo Ah, 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 oh, no ¿Qué? ¿Cómo? Niño Niño, te voy a reallar ¿Vas a entrenar al...? Caminar, caminar, caminar Siéntate aquí conmigo, siéntate aquí conmigo, aquí sentado Siéntate ¿Cómo estás? ¿Bien? No te vayas a bajar No, 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 no Te dije que no te vayas a bajar sentado No te puedes bajar Ahora, si te bajas No, no No, 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 no No Ahí viene un zorrillo Ahí viene un zorrillo, órale Vamos a checarlo entonces Ahí sentadito Ahí sentadito ¿Ok? ¡Pues el zorrillo lo vergonos! No Dallas A ver, vente, dame un abrazo, papá Un abrazo, papá No, una Un oso y bien un oso Ahí aventámonos adentro ¡Ay, con su pinche madre! Miren que chulada Con este silver hermoso Porque andamos ahorita vibrando bien bonito En puro amor Y más amor con la pastelería de la postreída Para que vengan Para que vengan porque les voy a enseñar las conchas virales Les voy a enseñar Primero la herradura Aquí está la entrada de la herradura La pastelería de la postrería Estos son los horarios que no los tiene nadie Son horarios como de restaurante Ahí están Los domingos hasta las 7 Los domingos para que aprovechen Y pues aquí tenemos Todos los pastelitos hermosos Ferrero Red Velvet, Zanahoria Este es el Almond Topic El Cheesecake Brownie Cheesecake Siempre se me olvida este Este es el Mostachón Charol Charol Zanahoria Charol Ferrero Cheesecake Este está bien rico Este lo tiene Mostachón Este es el Pecan Pie Este es el que de repente se me va la onda Como está así todo blanquito con el betún así Este es el Charol Charol Este es el mostachón Que tiene el betún de un tono diferente Está delicioso el mostachón Y bueno pues como ya saben Las conchas virales Estos panetones también están muy buenos Raya panetón Miren los precios Muy buenos precios 125 pesos Y aquí comen como 3 Las conchas Las magnolias 95 pesos Las magnolias Deliciosas Estos 130 Los brownies Estos Delis 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 Y las conchas virales Ya se las saben Las conchas virales Ahí los Mis sobritos son las de vainilla Pero todas están buenas Chocolate También están muy buenas Chocolate King Espectacular Aquí los esperamos No saben La belleza Y la calidad Con los nuevos productos Que se vienen para la pastelería Estos son los bizcochuelos Este se ve bien deli Parece como de gancito No Es el Black Cherry Está delicioso Este trae Es un pan húmedo De chocolate Con una crema Deliciosa Chocolate belga Y cereza negra Sí El de Baileys Obviamente con su toquecito De Baileys Chocolatito No, no saben Qué delicio El caramel crunch Está delicioso Es de pan de vainilla Semi húmedo Igual con una galleta crunchy ¿Y este? Este es el Midnight Kiss Es ya más romántico Es más romántico Más romántico Igual es de chocolate Muy delicioso Ah, mejor que eso Opa Qué onda María No, pues vengan por este Vengan por este Está delicioso Porque trae chancitos de toffee Aquí le invitamos a todas las señoras Que vengan por sus pastelitos Ahorita abrimos uno Son los nuevos productos de la pastelería Una delicia Bueno, y como estamos aquí En la pastelería El lunes Es el lanzamiento de estos nuevos pastelitos Estos nuevos bizcochuelos Se van a llamar los bizcochuelos Para que lleguen aquí a la sucursal Y digan Quiero los bizcochuelos El nuevo producto Esto me imagino que sabe espectacular Tipo así como Cinta deliciosa La verdad que todos Cinta gigante Todos El Baileys No, no saben qué delicia No saben Van a ser virales nivel avanzado Así como la concha que se hizo viral Estos van virales todos Así que El lunes los esperamos Para que pidan Todos que los prueben Y que sepan El nivel y la calidad De la pastelería De la postulina En todas las presentaciones Delices Quedan hermosos Hermosos Para que no saben Qué acaba de pasar Pues es jueves de grill Y estamos listos Para disfrutar De una cervezona De las mejores cervezas Que existen La Miller Lite Si no la has probado Esto lo tienes que probar Para que veas la delicia Hoy es jueves Juevescito de grill Y hoy se prende El asador Aquí estamos Con los asador Son los matones Hoy se prende este Disfrutamos de este Hermoso lugar Con Una cerveza Deliciosa Como una Miller Lite ¿Qué más quieres? Qué chulada Trajito Saludos a todos ustedes Los quiero mucho Y los quiero ver triunfar Acuérdense que Una cervecita Ay, hijos de pincer Qué rica me cayó Miren qué delicia No podemos descompletar Esta belleza Ahí está Ahora sí Pácatelas Ay, qué chulada Qué chulada Qué más quieres Las plantas Las plantas de los interiores De las casas Pues la verdad Hacen que se vea bonito El lugar Por la decoración Y por la calidad Del follaje Se llama Ahorita voy a poner La cuenta Pero las macetas Estas como quieras Están bien bonitas Las macetas Estas así como Bien bonitas Nos venimos a poner Macetas Y todo Como señoras Todo eso De la decoración Y todo ese tipo De cosas Y ellas son las mejores Y aquí las va a poner Para que le pidan Los olivos Pídanle los olivos Miren Un olivo Es como No se ve Está tapado Un olivo Es como este Que está acá Ese chaparro bonito Ellas tienen así Este Olivos Para interior de hogar Que te duran Toda la vida Zeus Si se deja Que se lo quite O no Si Quítaselo despacito Ay perro Tu que bebé Es el Tano ¿Dónde anda El Rambo Rambo El problema es que No vamos a poder jugar Con ningún trapo Aquí Los niños Ni nada Ahorita lo que te digo Es este Ahí estaba vivo Y ahí ya Fíjate Es que Sentado Sentado En siete meses Del Del Zeus Ahí que Entonces si no lo mueves ¿Qué wey? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Mira man Traigo buena vibra Muy buena vibra La vibrota Que traigo Todos los animales Que me acerquen Todos Pegadito aquí Nútrete papá Nútrete 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 Puro pinche corazón Puro amor Pura pinche buena vibra Pura alegría Yo me estoy nutriendo De él Los perros Son los pequeñitos ¿Qué quiere?